Quisiera gritar, no es de amor, no es nunca prohibido mi corazón Amor en secreto, dos milas calladas, perfume este río que quede en mi alma Tengo el veneno de la voz en la boca, seguirte en los pasos Hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, tratando los pies Cadenando por lo que mando mi mente Como dice, señor amante, que mi arrastra me cance ni tu maldito, que me llevo a cualquier parte Que me llora el poder contigo, esa vez, esa vez, el mundo compartido Tan presente en mi vida, una historia que no se toca tu vida Tengo el mamá, como hacemos el bien, como hacemos el sentido que Sería el corazón Tengo en el cuerpo, puesto a triunfos, que has estado, sabe a mí Vuelvo esperando, tocando mi cuerpo, sentirte en la boca y otra tontera Vuelve en el, de acaso en la voz, sin de los pasos Vuelve en el, de acaso en la voz, sin de los pies Cadenando por lo que mando mi mente Como dice, señor amante Que mi arrastra me cance ni tu maldito, que me llevo a cualquier parte Cadenando por lo que mando mi mente Tan presente en mi vida, una historia que no se toca prohibida Vuelve en el, de acaso en la voz, sin de los pies Cadenando por lo que mando mi mente ¿Cómo dice? Es prohibido lo que tú y yo por tanto tiempo hemos vivido Es prohibido lo que tú y yo por tanto tiempo hemos vivido Amante mío, este amor no es permitido Es prohibido lo que tú y yo por tanto tiempo hemos vivido Póntate un tiempo tú y yo ¡Como! ¡Malo pa' arriba, banana! ¡Como dice! ¡Con la curuela! ¡Bienvenido! 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 Es prohibido lo que tú y yo por tanto tiempo hemos vivido Es prohibido lo que tú y yo por tanto tiempo hemos vivido Amante mío, este amor no es permitido Es prohibido lo que tú y yo por tanto tiempo hemos vivido Amante mío, este amor no es permitido Amante mío, este amor no es permitido No, 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 eso no es permitido Amante mío, no, 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 eso no es permitido Es que este amor no es permitido No, 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 eso no es permitido Amante mío, no, 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 eso no es permitido Es que este amor no es permitido Amante mío, no, 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 eso no es permitido ¡Oye, qué rico, fuerte, los aplausos!